No voy a mencionar el nombre, pero no fue por la pandemia, pero fue por un accidente de carro y ella está pasando por un proceso bien difícil ahora mismo porque ya tiene niños chiquitos y niños también con necesidades especiales. Y haber perdido a su pareja en estos momentos, creo que ella tiene que estar pasando por un proceso bien, bien emocional impactante, ¿no? Vido a las oraciones de las personas, independientemente de la religión que practiquen, mucha vibra positiva y muchas oraciones para esta mamá para que Dios le dé todas las herramientas necesarias a nivel emocional. Para salir adelante, sí, porque pues nosotros, bueno, yo de mi parte yo no me puedo quejar porque pues estoy bien, ¿no? Y mi familia y yo estamos bien y otros están pasando por situaciones más difíciles que la que, para yo, para mí no es difícil estar acá dentro de la casa porque pues siempre ando ocupada, ¿no? Pero ahora digo, bueno, pues ahora me ocupo en la casa. Pero otras están con una situación de verdad muy difícil, sin trabajo, sin dinero, ay, con los niños y pues, ya ahora sí que tienen muchas dificultades y, y de verdad que yo pues digo, pues gracias a Dios que yo estoy, en lo que yo pienso que en lo que cabe, pues estoy bien. Pero quiero también aprovechar que Omari, si me lo permites, indicarle a las mamás que estén conectadas ahora mismo o que se posiblemente nos están viendo por Facebook, que el estado de California aprobó un pago de estímulo para sus residentes, para las personas que son inmigrantes, que rinden IRS con un ID tax. Entonces, fue el primer estado que tomó la iniciativa de incluir en ese pago de estímulo para sus residentes de California y esperamos, esperamos que tomen el ejemplo otros estados porque la gran porciento de familias laborales del país somos de la minoría, ¿no? Todos somos inmigrantes, independientemente, ¿verdad? De qué país vengamos, pero si venimos a este país a ser productivos y llenamos taxes y pagamos taxes y somos productivos, ¿por qué no podemos beneficiarnos por igualdad de estos estímulos económicos, ¿no? Federales. Yo pienso que debería ser todo por igualdad, ¿no? Exactamente. Sí, porque a veces simplemente se ve lo malo de las personas indocumentadas y no se ve que, bueno, algunos solo tal vez hablen porque no tienen conocimiento, ¿no? Pero las personas que trabajan con su número de ITIN les descuentan muchas cosas que ellos no van a poder reclamar en un futuro por el mismo estatus que tienen. Entonces, este, pues, ahora sí que también merecen tener ese apoyo porque, pues, lo han, se los han quitado, ¿no? Pero nunca lo van a poder recuperar y sería algo justo también. Tienes razón. Yo, Mari, te agradezco muchísimo porque el miércoles, ayer pasado, en el entrenamiento de las cuatro, eso fue todo un éxito. A mí me encantó. Me encantó. Ay, mamita, nosotros estábamos, este, apenadas de que hubo tanta dificultad, este, por lo de la computadora. Pero, pues, son cosas, por el servicio del internet, pero eso me ha pasado a mí, eso le ha pasado a, a, ¿cómo se dice? A... A ver, también ya. Sí, Ana, incluso yo he participado ya en varios, este, webinars, este, y he visto que para organizaciones que son nacionales también les ha pasado. Porque no sé si ustedes se dan de cuenta que tanta gente ahora está dependiendo de este tipo de plataformas para poder ofrecer sus talleres, entrenamiento, traer información, conectar a las personas. Hay familias que lo están usando entre ellos, porque ustedes pueden hacer su propia cuenta de Zoom gratis. Sí le dan un límite de 40 minutos, si no me equivoco, cuando es, este, bueno, tienen diferentes planes. El básico, que es de 40 minutos, este, es gratis. Pero si quieres que tenga tiempo sin límite, pues, si no me equivoco, es como 14 o 15 pesos al mes. Ese es Zoom, pero también está Cisco WebEx, que es gratis y no tiene, este, límite. Y permiten hasta 100 personas. Tienen Google Hangouts, tienen Microsoft Meets, Google Chat. Está el Facebook Messenger, que uno puede hacer el video. Entonces, hay muchas opciones, y como hay tantas opciones, y tanta gente utilizando, este, el método de reuniones virtuales, este, ha causado que entonces, el sistema de internet está sobrecargado. Y cada vez que haya atraso, este, se tarda más tiempo en conectarse, o si no, te desconecta de momento. Entonces, disculpen, el trato de participar, y después se dio por vencido. O sea, agradezco que él sí trató. Pero por lo menos trató, o sea, y, ¿por qué no creamos un listado de todas esas plataformas que tú has mencionado? Porque algunas para mí, fíjate, las escuché de ti ahora mismo, unas las conozco, otras no. Y sería importante que las mamás tengan ese tipo de listado para darle opciones a nuestras case managers y a nuestros profesores para este apoyo a aprendizaje a distancia. ¿Qué te parece esa sugerencia, Kiyomari? No, la encuentro bien. Porque algunas mamás tienen una plataforma, otras no las conocen, pero es bueno tener opciones. Sí, crearle listado no es problema para mí. Sí lo puedo hacer. Lo que sí quiero que quede claro es que yo, son los que conozco. Lo que les surja a ustedes, si conocen de otros, pueden añadirle. Porque no quiero actuar como que soy experta, porque eso no lo soy. Pero sí, si se le haría fácil a ustedes saber que tienen otras opciones, y si se le haría hasta mucho más fácil. Bueno, lo que les recomendaría es que chequeen cuál de las, son varias, cuál de toditas son las que ustedes consideren que sean más útiles para ustedes. Y si esa es la preferencia, pueden decirle a la escuela, fíjate, yo he trabajado, vamos a suponer que sea GoToWebinar, que esa es otra, o CiscoWebEx, y se me hace más fácil manipular. Entonces, así es una conversación. Definitivamente, María, buena sugerencia. Gracias. Incluso ahora mismo tengo mi papelito, que trato de siempre poner lo que se discuten las llamadas, y voy a poner mi lista de... Yo estoy aprendiendo mucho, yo soy buena aprendiz, porque mira, tú me has enseñado siempre a documentar toditos. Sí, yo siempre trato porque a veces uno se olvida, la gente piensa, incluso me da gracia porque cuando estaba haciendo la asignación con miren el día de ayer que había mencionado, que yo le digo a él, que le hago preguntas, y me dice, mamá, yo no tengo que escribir nada, todo está aquí. Y yo le digo, pero es que no te veo escribir. Y me dice, pero es que está aquí. Y después cuando le pregunto, me dice, I forgot. Y también quiero adicionar, que Omari, si me lo permites también, hoy también a las 10 de la mañana hubo tremendo también PowerPoint y presentación en el grupo en español, en inglés, perdón, sobre transición. Y ellos crearon o nos enseñaron una serie de documentos que están fabulosos, que Omari. Yo como siempre, bien curiosa, yo siempre bien atrevida, como siempre soy, rapidito traduje las preguntas que verán entre mi conocimiento, y seguí insistiendo, y pude estar en live con ellos, me sentí muy cómoda, podiéndome expresar en el inglés mío con ellos, ellos me recibieron muy bien, y tomaron en consideración la traducción de esa información para las mamás, ¿verdad? Que hablamos español, y me dijeron, creo, que se van a comunicar con el staff que habla español. No quiero mencionar quiénes son, bendito, pero me sentí muy cómoda, participando también en ese grupito en inglés, y saber que no estoy sola, saber que no estoy sola, que hay otros papás. Te alegro que no te limitas, y aunque no sepas el idioma, te tiras, y te arriesgas, y tratas, y buscas, y porque hay muchos padres que no lo hacen, pues porque, ay, yo no sé el idioma, pero tú no tienes que saber el idioma, porque hay otros sistemas, porque tú rapidito puedes, no es mi preferencia, perdón, déjame decir eso, no es que diga que uno va a depender de Google Translate, para que te traduzca todo, pero, si es lo que hay, es lo que hay, y en tu caso, tú estás en el live, tú rapidito puedes, este, poner tu cosa en español al lado del Google Translate, te lo traduce en inglés, y tú lo pones. Obviamente, a veces, la traducción no es perfecta, pero es mejor que nada. Ajá. Entonces, una opción, y así te permite participar. Hay quien no tiene en el teléfono, o cuando tú estás poniendo tu comentario, también lo puedes hacer por teléfono, o nada, lo haces, si lo entendiste en inglés, haces tu respuesta en español, y si no se te puede contestar en el live, se puede hacer después. Pero siempre se puede hacer. Lo bueno es que tú intentes. Juan, Juana, es la primera vez que entras al grupo de nosotros, ¿verdad? Sí, es la primera vez que entras al grupo de nosotros, y también me gusta. Ajá. ¿Quieres decir tu nombre, en qué ciudad estás, y qué te interesaría poder aprender en este grupo? Porque, como eres nueva, hemos hablado de muchos temas, pero no sabemos cuál es la necesidad que tú tienes, como mamá que tiene, a ver a, un niño igual que nosotros, ¿no? Entonces, me gustaría darte la oportunidad. Pues, este, mi nombre es Juana López, y vivo en Bridgeport. Pues, yo voy a ver de qué hablan, y me adapto al, ahora sí que me gustaría tener información de la que ustedes tengan. Yo, por el momento, pues, estoy, estoy bien. Mi hija tiene, este, 14 años, ya va en el octavo grado, y ella hace sola la tarea, y, pues, yo le doy la confianza de que, de que haga ya todo sola. Entonces, pues, yo no, no, no estoy teniendo problemas ahorita, más que con mi tarea, que yo estoy tomando clases de, de accounting. Ay, qué bueno. Y que se me, ajá, se me ha hecho difícil, porque, pues, no es lo mismo tener un profesor que te dé un resumen, y que te enseñe, y que te explique, a que yo misma esté leyendo, pues, todo el chapter, y después sacar un resumen. No es lo mismo, me toma mucho tiempo, y aparte que, pues, mi, el idioma no, no es mi primer lenguaje, el inglés, ¿no? Entonces, me cuesta mucho. Pero, pues, este, no me frustro, porque, como le digo, pues, mi hija es independiente, o sea, no tengo, no, no, este, no tengo que tener más tiempo con ella y luego conmigo, sino que solo me dedico a lo mío y ella a lo suyo. Y me gustaría saber, María, dijiste que fuiste, que atendiste a un, a algo de PowerPoint en la mañana. Háblale un poquito, Kio, sobre eso. Este, son temprano, bueno, la agencia de nosotros, ellos también hacen llamadas, pero las de ellas son martes y jueves, y solamente son entre 20 a 30 minutos, típicamente, tratan de no pasarse más de los 30 minutos, y usualmente ellos hablan de un tema, este, que quieren, como decir, una mini, un mini tagel. Este, este jueves, que fue hoy, a las 10 de la mañana, fue sobre transición, y fue presentado por Lynn Ruhl y Laura, y, este, es en inglés, porque ellas solo hablan en inglés, este, pero, este, yo le puedo pedir a ellas que compartan conmigo esa información, y, este, yo lo puedo traducir al español. Ok, está bien. Con mi otra compañera, Adriana, y usualmente los talleres de nosotros de aprendizaje, típicamente, para nosotros, son los jueves, es cuando nosotros tratamos de ofrecer un taller de aprendizaje, pero, en sí, las llamadas de nosotros son, de lunas a vienes, son de apoyo, para que ustedes se sientan conectadas con nosotros como agencia, para apoyarlos durante este tiempo, en relación a situaciones de educación especial, pero también conectadas con ustedes mismas, como madres, luchando por sus hijos, teniendo algunas experiencias similares, este, por eso la de nosotros, de lunas a viernes, a la una, este, es más conversacional, más de apoyo. Sí, trato de traer la información, porque, obviamente, cuando alguien habla de algo, como los otros días, Lynn habló de un libro que leyó, y en el libro recomienda que la persona, los padres, introduzcan la idea de empleo, este, antes de los 18 años, pues, habló de Level Up, que es un programa para estudiantes 16 en adelante, que ayuda con apoyo para ayudarlas a ellos a aprender destrezas, cómo conectarse, cómo hacer un resumen, le buscan ayuda para un empleo, y le dan la experiencia. Entonces, siempre se toca, siempre, durante nuestra hora, y María, la que más participa a diario con nosotros, puede explicar también su experiencia personal, porque también hablamos de otros temas que no son relacionados a educación especial. Ajá. Pues, me parece muy interesante, y, y, pues, me alegro que yo he entrado al grupo para aprender otras cosas, y salir un poco de la rutina de la casa también. Juana, una preguntita. Ajá. ¿Ese es la plataforma de Facebook, en tu celular, en tu laptop? La verdad, no, no, este, no tengo ni Facebook. Ok. Porque otra, otro recurso también que puedes tener a la mano, y si tienes que ver, no estás en la laptop, no estás en el teléfono, bueno, tiene que estar en la laptop o en el teléfono, es seguir a la, a CPAC en Facebook. Ellos están a sí mismos, CPAC en español. O sea, el grupo de nosotros está CPAC en español. C de casa, P, A. Yo creo que lo ponen en el chat. ¿Logras ver la información que aquí yo estoy escribiendo en el chat? Ah. Entonces, voy a compartir el screen contigo ahora para que ustedes lo vean. Ok. Mi maripo lo regula siempre. Toda la información que nos brinda, o la que tú le preguntes, ella te lo va a poner en el chat, en las letras, para que podamos verlo, ¿verdad? Visual, leerlo, tomar notas, ¿no? Independientemente como tú aprendas. Así de visual, escrito. ¿Todo esto es en Facebook lo que acaban de poner? Sí, ella está tratando de ponerlo visual para que veas dónde, cómo se ve la plataforma de nosotros del grupo de Facebook, y dónde debes clicar, cómo debes hacer, es otra opción, ¿no? Para que veas todos los recursos. Ok, está bien. ¿Por qué me saca para lo de Facebook? Ahí está, ya lo estamos viendo. Sí, sí. Ajá, ya. ¿Lo lográs ver, Juana? Sí, sí, te lo estoy viendo. En el Facebook está el sign de Make the Road, y usted también, María, ¿verdad? Ah, sí. Porque yo estoy a la parte otra de mi plataforma, como yo soy miembra de esta organización. Tiene los dos. Sí, sí, siempre me gusta utilizar, pero era un poquito del símbolo. En el Facebook está el Make the Road. Sí, pero estoy tratando de sacarlo, porque no era lo que te quería enseñar. Ah, ok. El nombre de nuestra líder, que es Kiomari y Adriana, ¿viste el nombre ahí en Facebook? Es Kiomari Sotillo. O sea, puedes anotar ese nombre, y cuando decidas tener este Facebook, rapidito que abras Facebook, puedes pedir acceso, o el request a Kiomari Sotillo, y luego le pides el request a CPAC en español, que ella te lo está mostrando con la manito ahí, ¿lo ves? Sí, sí, ya lo vi. ¿Viste? Y ahí entonces, toda la información que hablamos acá, ella trata. O sea, vas a saber que estás en el grupo de nosotros, cuando entras a CPAC en español, vas a ver este mensajito que dice, familias informadas que apoyan el aprendizaje de sus hijos e hijos. E hijas, ajá. Ok, sí, sí lo veo. Ok, perfecto. Entonces, otra cosa que quiero compartir es, que en esta sección aquí, donde dice Files, yo trato de poner los documentos que yo añado al grupo. Actualmente hay cuatro, y cada vez que tengamos un documento que queramos compartir con ustedes, lo vamos a documentar, perdóname, lo vamos a publicar en esta sección, para que ustedes tengan que ir en búsqueda de ese documento a través de los diferentes posts que uno hace. Ajá. En español dice, archivos, míralo aquí. Sí. ¿Lo notas ahí? Dice archivos. Si entras a esa página que Marita está diciendo, vas a ver o Files o Archivos. Ahí están todos. Ajá. Y dependiendo del lenguaje que tú le tengas, vas a notar, pero sabes que está en la sección debajo de las fotos. Ajá. En español va a estar archivos, en inglés va a estar Files, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, yo lo que trato de hacer es que se pueda ver a través de Facebook durante la semana nuestras charlas, pero hay ocasiones cuando por las razones de computadora por el internet, que está inestable la conexión y no me permite. Así que siempre pido disculpas porque trato de que personas que no puedan conectarse por Zoom o que sea más fácil por el Facebook, que por lo menos tengan esa opción. Ajá. Pero para eso estamos, ¿no? Para aprender. Si sabes de alguna mamá que se conecta más fácil por el Facebook, pues también se la puedes recomendar a todas las mamás que tengan niños atípicos, niños con necesidades especiales. Entonces, si sabes de alguna mamá, please comparte esta información que te estamos dando para que muchas mamás se puedan beneficiar de esta información para que estén empoderadas. Una mamá empoderada vale por eso. Ajá. Disculpe, ¿puedo contestar una llamada? Pues claro. Yo como yo no lo sé usar bien, pero bueno, ahí voy a intentar. Ponle mute a tu llamada. No, la tumba a ella, pero pues si la siguen llamando, ella puede volverla a llamar. No la voy a parar en sus cosas. Veo que entró María Elías, entró Kenia. María nos manda saludos, no sé si lo vieron. Buenos días. Lena también, buenos días, ¿cómo están? Veo que Kenia también anda por ahí. ¿Cómo están? Muchas gracias. Por entrar y compartir un ratito con nosotros en esta hora. Para aquellas personas que no pudieron estar ayer en la presentación de las cuatro, ese video ya está disponible, está en Facebook. También está la presentación actual en la sección de archivos en el grupo de nosotros, para que en español solo lo pueden ver a su tiempo. También pueden bajar esa presentación y la pueden imprimir. Cuando impriman, pueden hacerlo para que no le cueste tanto. Dos páginas en uno. Entonces, esa es otra opción que ustedes tienen. Gracias, Kenia. Quiero comenzar porque no lo hemos hecho con todita, porque rápido nos pusimos a hablar. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo se han pasado estos días? Ya estamos entrando a la quinta semana para muchas familias que están en la casa de cuarta a quinta. ¿Cómo le ha ido? ¿Siguen las mismas preocupaciones? ¿Ha mejorado? ¿Ha notado cosas diferentes? ¿Empezaron a documentar? ¿Cuéntanos. ¿Yo? ¿El que sea? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, tío, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Bien, mamita. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien aquí en casa con los niños. Fíjate que ahora tú estás diciendo que vamos para la quinta semana. Pero, ¿tú crees que en la primera semana, en la segunda, yo lo tomé como para un poco de distancia, ¿verdad? Entonces, no estaba yo trabajando tanto con los niños. Bueno, especialmente con mi hija, ¿ves? Entonces, ahora que la maestra se comunicó conmigo y me ha dicho que estoy trabajando con la nena y todo eso, y me daba cuenta que pues estoy un poco atrasada. Pero, ya que la maestra se puso en contacto conmigo, me indicó cómo continuar y pedió si yo tengo algunas preguntas. Me preguntó si yo tengo alguna, pues, si estoy comportando, si está complicado la manera en que yo tengo que trabajar o si tengo dudas. Claro que la maestra se puso en contacto conmigo y me indicó. Mamá, no te entendí. Como que estaba entrecortado. El teléfono no está muy bien. Dilo otra vez, mamá. Creo que se puso en mute. ¿Me escuchan? Sí. Yo sí te escucho, pero estoy, este, creo que es el teléfono, no sé qué sucede. Algo te corta. Te corta. Oh, sí, se puede. Lo que puedes hacer, si estás notando que hay interferencia por la conexión en la área de chat, puedes poner tu mensaje. Ok. Puedes poner tu mensaje. Y así entonces te puedo responder. Pero mencionaste algo que las primeras dos semanas y después ahí no entendí, después de eso. Ayúdame a entender. ¿Alguna persona quiere contestar o decir cómo le ha ido, cómo se sienten, si ha habido mejorías, si han habido cambios? ¿Cuál ha sido la comunicación de la escuela? Bueno, yo solamente puedo decir que, pues, sí. ¿Cuál ha sido la comunicación de la escuela? Sí, este, te puedo decir que, pues, ha sido como, ¿cómo te digo? Difícil para mí. Ahora sí que es como un reto bien grande. Pero gracias a Dios, como si yo no puedo de una manera, me trato de, por correo, a preguntarle a la maestra por Remain, porque ahí se puede hablar en español. Y ya le pregunto y ahí me mantengo en comunicada con ella. Y me ha dicho que, pues, mis niños están bien. A empujones los llevo, ¿verdad? Pero que no, que van bien. Yo no te estoy escuchando, Kenia. ¿No me escuchan? Yo, 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 yo sí, yo sí te escucho. Oh, ok. Oh, es como que te quedaste en pausa. Oh. No, pues, yo lo único que puedo decir es que... Ella hizo un pensamiento cortito y terminó la oración y se quedó ahí en suspensivo. Sí, sí, por eso pensé que estaba hablando y no lo escuchaba. Yo en lo particular, lo que más me intriga o me da curiosidad es poder documentar bien las metas de transición para mi hijo, porque yo quiero, ¿verdad? Ya he recibido la mayoría de las cosas académicas que necesito y lo demás lo va a ir aprendiendo poco a poco en el transcurso de su crecimiento y su madurez. Pero por lo menos necesito enseñarle herramientas de vida independiente o pulir. Pulir esas metas que nosotros teníamos, sea en la escuela, pero ahora en el hogar. O sea, necesito pulir eso para que él sea más independiente en cuanto a manejo de dinero, a manejo de su higiene personal, a manejo de su organización, hacer un update en su resumé para cuando todo esto termine, él y yo ir y entregar aplicaciones en diferentes establecimientos donde quiera trabajar y generar aplicaciones online. Lo que te recomiendo, María, mencionaste eso, te recomiendo que entonces por computadora que apliquen como experiencia para él, para empleo. Obviamente nos vamos a llamar por una entrevista ahora, pero sería bueno que él vea las diferentes aplicaciones, porque no todas se ven igual, que él vea las diferentes preguntas que le pueden hacer. Incluso cuando a veces uno aplica para un trabajo, ellos le hacen como un cuestionario de algunas preguntas y son más para tratar de identificar cómo es la persona, para como ver la personalidad de la persona y sería bueno que él viera. Yo sé que una de las preguntas que a veces hacen es si la persona tiene una incapacidad y es opcional y la otra pregunta es porque ellos reciben fondos federales para aquellas personas que aceptan empleados con condiciones de incapacidad y es una pregunta que él tiene que decidir si la quiere llenar o no. ¿Cómo lo protege la ley sobre esa pregunta en específico cuando la persona se lo está explicando, o sea, se lo está preguntando en una aplicación? ¿La ley le protege si puede contestar sí o no? Sí, porque ahí mismo te dice que es opcional. La ley te protege en ese sentido, si no quieres divulgarlo, no lo tienes que hacer. ¿Y eso no afectaría en su proceso de aplicación o su proceso de interview, si lo llaman, si le vuelven a preguntar en el interview? Legalmente no puede haber discriminación y la razón por la que ellos hacen esa pregunta es por si tienen que hacer acomodos para esta persona poder trabajar, están preparados. Y para aquellas personas que aceptan personas incapacitadas, obviamente ellos saben, porque hay gente que acepta trabajo y no divulga, que tiene necesidades y al transcurso del tiempo a lo mejor no puede hacer el trabajo, pero como nadie sabía que necesitaba ciertos acomodos, no se lo hicieron. Y si ellos aceptan una cantidad de empleados con necesidades especiales, el gobierno federal le ofrece a ellos un dinero adicional por aceptar a esas personas. ¿Cuáles son estas empresas que a nivel federal reciben o solicitan este tipo de dinero federal? Eso no te puedo decir porque no tengo una lista como tal, pero por ejemplo, Walgreens, en la aplicación de Walgreens se pregunta si la persona tiene una incapacidad. Entonces ellos tienen un párrafo que indica, y dice opcional en paréntesis, e indica que al tú contestar esta pregunta nos ayudaría a nosotros recibir fondos adicionales para los empleados, para los acomodos. Toda aplicación es diferente. Hay aplicaciones que la tienen, hay aplicaciones que no la tienen. Sería mejor que yo le pueda enviar un email a su coordinadora de atención o de servicios de Google, que fue referida por Sean Kennedy, en el caso particular de mi nene, para que ellos entonces me den un listado de los que más o menos, qué empresas, ellos ya han colaborado, trabajado con ellos para ir directamente, darle prioridad a esas empresas. ¿Qué tú crees? Si es tu preferencia, haz lo que tú sientes cómoda, pero cualquier persona que esté aceptando aplicaciones, ellos tienen la opción de hacer esa pregunta. Si tú estás buscando agencias que ya tú tienes conocimiento, porque otras personas tienen la experiencia que trabajan mejor con personas con necesidades especiales, eso es diferente a decir, quiero saber cuáles son las aplicaciones que, perdón, los trabajos que tienen aplicaciones, preguntan si tienen una incapacidad. Son dos cosas diferentes. Ok. Gracias por hablar. Porque hay oficinas que te hacen la pregunta y uno se siente, wow, si yo contesto que tengo una incapacidad, ¿me va a afectar que me llamen para la entrevista? Todo depende, porque hay una persona que está en silla de ruedas, cognitivamente está bien, simplemente tiene necesidades de movimiento diferente, pero no significa que no puede hacer el trabajo que está aplicando. Se asume que si tú estás aplicando por el trabajo, hasta cierto punto vas a poder hacer el trabajo. Otra pregunta que a veces hacen es que si la persona puede cargar algo de 50 libras o más, a veces es 20 libras. Entonces, según tú vas llenando la pregunta, si te hacen una pregunta, ¿puedes hacer algo de 50 libras? Tú puedes decir sí con acomodaciones, ¿verdad? Y o no, no, yo no podría. Entonces ahí te va a limitar en el trabajo, porque todavía hay esperanza que puedes cumplir con los deberes. Tienes que hacer una pregunta, creo, tienes la mano alzada. Sí, solamente quería preguntar. Bueno, cuando se refieren a personas con problemas de discapacidad, tiene que ser como, por ejemplo, porque mi niño, mi niño no le, como el pediatra me dijo, pero yo no quise como eso de que le dan la, discapacitarlo, o sea, por el medio de, ¿no entiendes?, para el Estado o para, porque te ve que el pediatra te da una hoja y se lo llevas al Estado. Yo no hice eso, yo no quise eso, porque yo lo tengo nada más con sus, con sus diagnósticos, tanto como de la escuela que le hizo, tanto como, como de afuera también, pero eso yo los tengo, pero de ahí no lo llevé a, o sea, para el Estado no lo, no lo sometía para discapacitarlo, porque, pues, porque digo yo, puede, porque dicen, a mí me han dicho que pueden venir a varios lugares cuando quieren conseguir trabajo. Entonces, para eso que ustedes lo están mencionando, ¿necesito discapacitarlo o cómo? No te estoy entendiendo, Kenia, disculpa, dímelo otra vez, mamá. Que mi niño no lo sometí como, el pediatra me dijo que le podía dar la hoja, pero yo no lo sometí al Estado para discapacitarlo, o sea, para lo de SSI. Sí, porque como ustedes hablan de discapacitar, como de trabajo. Sí, sí, pero es diferente, por eso estaba confundida. El SSI es ingresos suplementarios, o personas que tienen necesidades especiales, los padres, cuando son menores de 18 años, pueden aplicar para recibir estos fondos, y de 18 en adelante lo consideran adulto, y después luego lo pueden hacer como adulto. Diferente a que cuando el estudiante tenga edad de poder trabajar, usualmente aquí en general es que es 16 en adelante, y tiene que buscar como un permiso de poder trabajar. Entonces, ahí, cuando vaya a aplicar para un trabajo, en la aplicación, dependiendo de dónde van a trabajar, a veces hay una pregunta que es opción al contestar, donde pregunta si la persona tiene una incapacidad, y ahí esa persona tiene que decidir si la va a contestar o no la va a contestar. Yo pensé que era necesario cuando él vaya a querer buscar un trabajo, como hablando de discapacidad, digo yo, pues yo no lo discapacité, o sea, mi niño está como nada más presente en todos los diagnósticos, pero de ahí no lo discapacité. Él está como así. Eso es un buen tema, porque hay muchos padres que no se identifican con la palabra incapacidad, discapacidad, cuando ven que sus hijos tienen problemas de aprendizaje o problemas de comportamiento. Especialmente lo veo más en familias latinas, donde piensan que el hijo no tiene una incapacidad porque no está en silla de ruedas, no tiene síndrome Down, no tiene una limitación, incluso porque a veces hasta con limitaciones cognitivas veo que como que se estancan, como que no quieren utilizar la palabra incapacidad. Para el propósito de que tu hijo reciba apoyo, porque si él necesita alguna acomodación y nadie sabe que él lo necesita, es posible que piensen, él no es un buen trabajador o él no es un buen estudiante, pero es que no están entendiendo que con las acomodaciones apropiadas, él puede ser igual que todos los demás. Él lo que necesita es accesibilidad. Lo que yo les quiero decir es que sería bueno que, es personal, pero sería bueno que ella llenara el papel al social security para recibir la asistencia. Hay que tener cuidado cuando reciben asistencia. Quiero ser cautelosa en como lo digo, porque, bueno, lo voy a decir y no malinterpreten. Si las personas son en este país tratando de buscar residencia, ¿verdad? Que no son residentes y están recibiendo ayuda del gobierno, eso le puede afectar cuando quieran ir para la residencia. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Porque es en carga pública, carga pública. Sí, sí, Y ahí están andando con eso de la carga pública. Sí, es verdad. Por eso no quiero, quiero ser eso. Antes no había ese problema, pero ahora con el nuevo presidente, que ha cambiado las cosas. Siempre ha sido, Lena. Siempre ha sido así. siempre ha sido. Incluso de las preguntas que te hacen es porque lo que no quieren es ver como que tú vas a venir a este país para hacer una carga para ellos. Obviamente después que la gente son ciudadanos hacen lo que le dé la gana, pero como no sé tu estatus en migratorio, no quiero asumir, es algo independiente, bien personal, pero si tienes preguntas, hay agencias donde tú puedes acudir para apoyo legal y te puedo poner información, déjame poner una notita para mí. Una de ellas es Junta, que está ubicada en New Haven, y sé que en Bridgeport hay otra, y sería bueno que tú te asesorarás con ellos para saber si para tu familia es una cosa que puedes hacer. Obviamente si te están diciendo que tienen capacidad, técnicamente puedes aplicar, pero no sé si te conviene. Eso es lo que quiero que tengas en mente. O no afecta otros procesos que tú tengas legales. O sea, siempre es bueno, como dice Kiyomari, orientarnos primero antes de tomar una decisión así, porque no queremos, como dicen en mi país, ni perder la cabra, ni perder la soga, ¿no? Sí, es cierto, porque yo por eso también no quise discapacitarlo, así como hablan, como, oh, él puede tener su discapacitación. En fin, son por varias razones que yo no quiero, porque yo quiero que tenga muchas oportunidades, más adelante. Claro, como dice la muchacha, va a tener que explicar, responder, cuando se tenga que llenar, y discretamente, me imagino, va a tener que decir, ah, no, pues, los procesos de esto no quiero, porque yo quiero que tenga muchas oportunidades, más adelante. Claro. Nosotros aquí en Bridgeport, en Make the Road también, hemos recibido muchos entrenamientos con el comité de lucha, y es interesante, porque tú vas aprendiendo al paso, ¿verdad? Vas aprendiendo al paso, cómo la ley va cambiando, porque las leyes en este país son como la medicina, uno tiene que mantenerse lo más off-day posible. No es que estoy promocionando nada de Make the Road, pero cuando todo esto pase, sería importante que las mamás que viven acá cerca en Bridgeport, se acerquen a los comités de nosotros de Make the Road, ¿verdad? Y yo he aprendido muchísimo, o sea, sobre lo que es el tema de inmigración, DACA, DPS, demasiados temas, o sea, es siempre bueno aprender algo nuevo, siempre. No solamente enfocarnos en necesidades especiales, porque esa es nuestra prioridad, necesidad, pues claro, hay que prioritar a nuestros hijos, pero hay que aprender de otros temas también, porque somos miembros importantes en nuestra ciudad, líderes en nuestra ciudad. Es bueno saber que son opciones que hay, por eso la palabra que digo es si te conviene, porque si tú estás andando en unos pasos procesales necesarios que pueden afectar lo que en sí tú quisieras, es mejor aguantarse por un periodo de tiempo, posiblemente años, porque se tarda años, antes de que tú aceptes. Lo bueno es que tu hijo cuando tenga la edad de 18, es considerado un adulto, y él puede tomar la decisión para él mismo aplicar. Obviamente si tú tienes la custodia de él de 18 en adelante, que tú puedes ir a la corte y pedir custodia, si es una persona sumamente incapacitada, que no puede tomar decisiones a beneficio de él, de educación, médico y financiero, tú puedes peticionar a la corte, pero si él puede hacer ciertas cosas, él mismo puede aplicar a los 18 años, o hasta los 20, los 30 cuando él decida, y ese beneficio puede estar para él. Pero como tú eres la mamá, van a decir, mamá, tú no puedes cuidar a tu hijo potencialmente, y por eso tú le estás pidiendo al gobierno. Entonces es posible que te nieguen la residencia, porque ha sido una carga al país. Es mejor hablar con un abogado, porque yo no soy abogado, pero sí he escuchado eso, sí he ido a varios talleres donde recomiendan que la persona, cuando están andando en esos pasos, que no cojan ese servicio. Yo por eso no lo cogí. Sí, me lo cogí. Interesante conversación, para que tú veas que hablamos de una cosa, pero nos lleva a otra. Ese tema es súper importante también, porque no todas las mamás, tenemos la oportunidad, ¿verdad? De, por ejemplo, hablo de mi caso personal, y lo digo con mucho respeto, y lo digo con mucha, ¿verdad? Respeto a la familia, que está en este país luchando por su familia, yo soy puertorriqueña, y tuve la oportunidad que Dios me dio, ¿verdad? De nacer en un país americano, pero he escuchado muchas historias, y Omar, y he escuchado muchas historias que han impactado mi vida, por eso es que yo estoy apasionada con ayudar a la familia. Tengan o no tengan documentación, porque es importante siempre, este, educarnos, educarnos, buscar personas que tengan expertise, en este caso un abogado, no es que no podamos, en algún momento, nuestros hijos beneficiarse de estos estímulos, programas, ayudas federales, no, o sea, nunca, never, nunca, necesitamos, tener la información de primera mano, para tomar buenas decisiones, para nuestros hijos, que son, este, atípicos, ¿no? Y que depende, de nosotros como mamá y papá, por eso es que, independientemente, yo conozca a la familia, y tenga, trato de ayudar, y transmitir información, todo lo que yo aprendo, lo transmito. Exacto. Este, Vicky Albert contestó, bueno, había hecho un comentario, que si los hijos nacieron aquí en Estados Unidos, la ley los protege, y si ellos cualifican, ellos pueden recibir los servicios. Yo sí le contesté, que es verdad, pero como son menores de edad, cuando la familia está llenando para la ciudadanía, como están viendo que es el beneficio, lo están usando en la casa, ¿verdad? Porque él es un menor de edad, o tú eres la que vas a cambiar el cheque, tú eres la que vas a usar los fondos, este, es posible que te pueda afectar, pero siempre es mejor, buscar, este, asesoría legal, para tomar la mejor decisión para su hogar. Sí he visto donde los padres, necesitan los fondos, porque eso va a cambiar su calidad de vida, y han tomado la decisión, de todavía continuar, aunque le afecte la ciudadanía. Sí he visto eso también. Pero muy buena conversación, y gracias, este, Kenia, por compartir eso con nosotros. No, incluso yo también me vi en una situación, debido con el, papá de mi nene, y, también, ahí estuvo DCF, y también le dijeron que yo podía, porque yo no tenía dónde, cuando me separé, no tenía dónde, o sea, y, también, ahí estuvo DCF, y le dijeron que yo podía, porque yo no tenía dónde, cuando me separé, no tenía dónde, es donde te consiguen los apartamentos, pero, yo no quise, porque ellos, yo no quise, porque yo no quise, porque yo no quise, pero yo no quise, porque yo no quise, cuando me separé, no tenía dónde, si te consiguen los apartamentos, pero, yo no quise, porque yo no quise, porque yo no quise, porque yo no quise, cuando me separé, porque no tenía dónde, si te consiguen los apartamentos, ¿Está hablando Kenia? Yo la escuché con voz de robot, no la entendí muy bien, la idea que ella tenía, no sé si es que se está moviendo durante la conversación en la casa y la señal está un poco entrecortada. Kenia, como dice aquí, te recuerdo que si la conexión está un poquito difícil, puedes también escribir en el chat. Sí, Albert puso que si el hijo o la hija tienen educación especial y nacen en los Estados Unidos, que ellos califican para el seguro social, ¿verdad? Por incapacidad, que es una ley. Y le respondí que no toda incapacidad cualifica para el seguro social de discapacidad. Ellos tienen un criterio y no siempre se dejan llevar que el estudiante está recibiendo educación especial. Entonces, hay personas que sí, tienen capacidad que calificabas el criterio del seguro social y califican, pero no utilizan eso como el único criterio para recibir esa ayuda. Incluso hay una familia que el niño tiene ADHD y califica y hay otra familia que el niño tiene ADHD y no califica, porque tiene que ver con el impacto que eso puede tener en esa persona poder recibir esos fondos. En mi caso personal, cuando llegué a este país, lo primero que me dijeron fue eso, solicita los servicios de CSI para tu hijo. Y yo, pero si mi hijo tiene cinco años y el diagnóstico no se ha hecho oficial, llegaron hasta los cinco años y medio. Y mi hijo, lo único que yo le he enseñado a él y me ha parecido muy bien educándolo todos estos años, es que la única discapacidad que él tiene es que tiene más energía que otros niños. Yo nunca le puse un label a mi hijo, nunca le limité entre sus capacidades, aprende un poquito más lento, porque su hiperactividad no le permite enfocarse en ciertos conceptos que son importantes como lectura, escritura, matemáticas. Pero eso no significa que mi hijo, ya a la edad que tiene 17, no va a ser un miembro productivo. O sea, yo le quise enseñar desde chiquito que él puede ser, con su discapacidad o no, un miembro productivo en la comunidad donde vivimos o donde él quiera vivir. O sea, él tiene que aprender a vivir con su discapacidad, procesar su discapacidad, transmitirlo y abogar por él en el lugar donde esté trabajando o lo que él decida hacer, si estudiar o trabajar. Y que su incapacidad no le iba a limitar a él a llegar a cubrir sus metas personales. O sea, siempre le inculqué eso a mi hijo. Tú eres más, lo único que tú tienes es que eres más hiperactivo que otros niños. Y tú también te permites aprender los conceptos de la misma forma que los niños típicos. Y uno, tú aprendes de diferentes formas. Y hasta el sol de hoy me ha funcionado la fórmula. También es perspectiva, ¿verdad? O sea, cómo una persona ve la incapacidad cuando son problemas de aprendizaje, cuando tiene que ver con problemas de, y a veces salud mental, los padres limitan utilizar la palabra incapacitada, porque la palabra incapacitada puede verse con muchas barreras y limitaciones. Y los padres, especialmente con salud mental, los padres tienen más dificultad en aceptar. Pero, digo eso simplemente para decir que para el propósito de educación especial, es una clasificación. Eso no requiere un diagnóstico médico. Entonces, esa es otra cosa para considerar. A veces si el estudiante está comportándose de una forma, este, en cuanto a salud mental, este, de seis meses o más que interfiere que el estudiante pueda participar, sí pueden utilizar, este, le dicen disurbancia emocional para el propósito de educación especial. Este, al igual que el ADAC, si ellos le hacen un asesoramiento, y bajo ese asesoramiento de la escuela, sale que tiene rango de educación especial, que donde ADHD puede calificar para esa clasificación. Pero, si ustedes están buscando un diagnóstico, eso lo hace el doctor. Y ahí es cuando el doctor puede determinar si sí califica bajo el criterio médico para darle el diagnóstico. Y usualmente se utiliza cuando los padres están buscando medicina o seguro social, porque necesitan un diagnóstico médico para eso. Este, o la raíz del problema. ¿Por qué es que esto está pasando? Y vamos a ponerle un nombre a eso. Por eso, a veces, entonces, los padres deciden ir a un doctor. Gracias, Kio, por aclarar ese detalle, que es muy, muy importante que los papás sepamos. Clasificación y diagnóstico médico no son la misma cosa, aunque están un poquito ligadas. No. Y a veces es confuso, ¿verdad? Porque a veces los padres, como Kenia acaba de decir, que ella no quiso aceptar esa clasificación. Pero, diagnóstico, si no me equivoco. O incapacitarlo, que no quiso incapacitarlo. Sí. Técnicamente, ella tiene su diagnóstico. Entonces, ¿cómo se utiliza el diagnóstico? Tiene que ver cómo tú lo tratas a él, en el sentido de que siempre mantén expectativas altas, siempre busca que la escuela le ofrezca oportunidades de participación por igualdad, trata de siempre no limitarlo a él simplemente porque tiene este diagnóstico. Porque a veces es frustrante cuando yo veo que los padres me dicen, oh, es que él no puede porque él tiene síndrome Down, oh, es que él no puede porque tiene cerebral palsy, oh, es que él no puede porque tiene autismo. Pero lo he intentado. Vamos a intentarlo. Y lo intentamos y a lo mejor no funciona, pero entonces, de la forma que se hizo, pues vamos a cambiar de esa forma. Vamos a ver si hay otra forma que podemos introducirlo y ofrecerle el apoyo. Y este, porque a veces uno también se limita por el diagnóstico, porque lo ve incapacitado. Entonces, también está esa parte que uno tiene que ayudar a los padres a ver que, aunque haiga diagnóstico, también pueden haber otras habilidades. Lena, hoy estás calladita, no me has hablado mucho. Sí, es que estoy calladita, es que lo que pasa es que, pues es que les quería decir que a mí me ha ido bastante bien. La niña ha progresado cantidades. Las primeras dos semanas, ella, apenas puse yo cantidad de programas para ella, pero como los terapistas todavía no me habían contactado, entonces ya estas otras dos semanas ya he tenido la ayuda de los terapistas, de todos ellos y todo, y la niña ya está empezando a hablar más, ya está empezando a vocalizar y ha mejorado altísimo en la parte de terapia ocupacional, en la parte física, en la parte de educación física, las clases de yoga, las de danza, y en general va, va viento en popa, te digo que va, pero arrasando casi con todos los programas. Entonces ya la fundación ya me dijo que cuando la niña regrese va a tocar hacer otro PPT, porque lo que pasa es que ella ya ha avanzado casi en todos esos programas y va a tocar poner nuevos programas para ella. También les dije a ellos que cuando habíamos hablado del trabajo, le dije a la profesora que yo necesitaba que la niña ya empezara, que ella empezara a trabajar, a buscar trabajo, entonces yo le dije a ella que una hora diaria, claro que ella tiene que ir con una asistente, porque como ella pues todavía estamos en el proceso de que ella se comunique mejor, como no es verbal, entonces tiene que utilizar el protocolo, o él habla que ya está mejorando hartísimo, entonces tiene que ir con una asistente. Pero en general va muy, muy, muy bien con todos los programas, muy bien. Qué bonito que me compartes eso porque hemos escuchado lo opuesto, ¿verdad? Que cuando los niños tienen más necesidades especiales, incluso hubo un artículo en el periódico Connecticut Mirror, donde estaba identificando que las familias que tienen niños con necesidades especiales más severos, que esos niños como que han sido olvidados, que no hay apoyo para esos niños. Y tú has sido un ejemplo de lo que es cuando las personas colaboran juntas, porque tú hablas, tú no te quedas callada. Sí, no, pero yo me la paso hablando todo el día con ella. Cuando empezamos a hacer cualquier cosa yo le digo, mira, es que esto no está funcionando, esto no está funcionando, hagamos esto. Entonces la profesora me dice, ok. Por ejemplo, la profesora de artes me acabó, me envió un poco de programas para trabajar con ella. Ella me cortó un poco de actividades y todo, pero cuando empecé a dibujar con ella, me di cuenta que la niña coge y hace círculos, 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 círculos. Entonces le dije, hoy temprano hablé con la profesora, le dije, la niña necesita tener una de esas plantillas donde están, aparecen figuras o cuadrados o rectángulos para enseñarle a la niña a colorear de lado a lado, lado a lado, lado a lado. Entonces, porque ella no está coloreando, sabe todos los colores y todo, y todo lo pone en el orden que es, pero solo dibuja círculos. Entonces yo le dije, hay que cambiar eso. Y me la paso diciéndoles a ellos, no, mira, es que tal cosa y la niña necesita esto. Entonces me la pasan mandándome cosas. Hoy me enviaron un cuchillo, ayer me enviaron un cuchillo especial que tiene peso para trabajar con ella con un cuchillo para cortar y le van a enviar un vest que es de compresión para tenerla, sí, para tenerla como más calmada en la casa. Pero me ha gustado harto que la tengo aquí en la casa porque quizás porque, y la otra cosa es que he estado mejor, o sea, no he estado tan enferma, porque el problema es que si no estoy bien, entonces obviamente todos estos programas se caen, porque si estoy en la cama, si los dolores de cabeza son intensos, si el mareo, si todo. Entonces, pero gracias a Dios en esta época no he estado tan mal, entonces he podido estar pendiente de todas estas actividades de la niña. Y te digo, el cambio ha sido hartísimo. Los profesores están bien contentos porque ellos hasta el momento pensaron que la niña era muda. Y yo les decía, les dije a ellos, pero es que la niña no es muda, es que la niña habla. Entonces por eso me tocó sacar la lista de todas las palabras. Y yo, no, 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 es que usted es verdad, la niña no dice palabras. Te interrumpo, bueno que tú dijiste que le tuviste que sacar una lista. Tú ahí tomó tu observación, tu documentación, para que ellos vieran otra parte de tu hija que ellos no estaban al tanto. Ellos no estaban al tanto. Entonces yo quedé aterrada cuando me dijeron, no, es que ya no hablo. Y yo, pero ¿cómo así? Que no se han dado cuenta que la niña habla. Entonces me tocó sacarle la lista de todos y como estamos con clases virtuales, entonces les digo, bueno de Vita, dile hi, dile bye, dile las vocales, dile estamos trabajando en el yes, porque el yes son dos, es y es, entonces ahí vamos, es un poco más largo, pero diciéndole a todos lo que ya dice Apple y Book y todas las palabras que ellos no tenían idea. Entonces yo les dije a ellos, mira, todos estos, vamos a cambiar la parte de terapia del lenguaje, porque yo necesito que ella hable y si me la saca en alguna parte, ella tiene que utilizar el protocol, tiene que pedir las cosas, tiene que decir hi, bye, y tiene que dar la plata ahí, así ella no la sepa contar, la tiene que entregar. Entonces explican, mejor dicho, me ha tocado sentarme con cada uno, los terapistas ocupacionales del lenguaje y todo, con todos, y decirle, mira, este es el programa que hay, esto es lo que ella no está bien y esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque de verdad. Yo, puedo hacer un comentario rapidito, porque yo sé que estamos corriendo con el tiempo, y quería recordarle a los papás que es importante, por favor, comuníquese con sus landlords, las personas que tienen, ¿verdad? una renta, o tienen que cubrir un pago de alquiler, por favor, comuníquese con ellos, oriéntese primero sobre el gobernador envió información, y está enviando constante información sobre cuál es el criterio, la nueva ley, oriéntese primero, hable con su landlord, cree un plan para establecer, ¿verdad? Que su landlord sepa cuál es su situación en el caso que usted tenga, para evitar, ¿verdad? Que usted tenga ansiedad y puede enfocarse más en los estudios de su niño, su discapacidad de su niño, y comuníquese con los acreedores que usted tenga, sea los básicos que son como UI, Gas Company, y vaya llamándolo poco a poco, porque ellos están ofreciendo unos planes y unas opciones de pago COVID-19, que ellos le dicen, plan de COVID-19, es importante que vayamos llamando a nuestros acreedores para que no se nos acumule toda esa cantidad de dinero que eventualmente la vamos a tener que pagar, pero si ellos tienen de primera mano cuál es su necesidad, juntos con sus acreedores, usted puede crear un plan que lo haga sentir cómodo a usted o lo haga sentir cómodo a sus acreedores para que luego no se le acumule todo eso y usted tenga más tiempo para poder ser más proactiva en un PPT, más proactiva, más enfocada en la data como la va a presentar en una reunión próxima, todas esas cositas hay que contemplarlas porque después se nos va a acumular todo y no vamos a poder expresar bien la data que tenemos en un PPT porque estamos pensando que debo la luz, debo el agua, debo la mueblería, debo el acrédito, ¿sabes? crear siempre un plan para eso. Gracias por compartir eso porque yo sé que al principio de todo esto yo había postulado algo, había publicado, perdón, publicado algo, pero ya han pasado tantas semanas, es bueno recordarle a los padres que hay protecciones actualmente legales para ayudarlas a ustedes bajo esta situación y que tienen préstamos hipotecarios, pueden llamar a sus compañías y muchos de ellos no están ni haciendo llamadas y no te urgen que lo hagas por computadora y pueden reducirte la cantidad o pueden pararte el pago hasta tres meses, lo que hace que te extienden esos tres meses a lo largo del tiempo en vez de tener 20 pagos a lo mejor vas a tener 23 pagos. Pero eso es ok porque si no tienes el dinero ahora eso es una ayuda que vas a tener. Pero por el tiempo ¿Lena tenía algo para decirlo? Después quiero terminar porque ya se va a tener un documento. ¿Tú decides a qué es como? No, yo solo que quería decir que siempre es bueno crear un plan de emergencia. O sea, yo creo que Dios te bendiga María, María Elía ¿Puedes poner el mute? Por favor, María. María Elía, Sí, yo quería decir que siempre es bueno tener un plan de emergencia pues ahorita que estamos todos estamos en emergencia porque pues nosotros no pensamos que nada de esto iba a pasar y nos iba a llegar y todo eso pero yo creo que es el momento de empezar a crear el plan de emergencia que es lo que vamos a hacer para en un futuro ojalá que no tengamos otra emergencia pues nos podamos guiar porque esto nos tocó a todos y ahorita todos estamos en crisis en general. Muchas gracias por compartirle eso porque a veces pienso que no todos creamos un plan obviamente esto no fue algo que uno se había imaginado en algún momento pero ya que estamos viviendo esta experiencia ahora como como que impulsa uno para el futuro para tener un plan por si algo similar fuese pasar uno puede tener mejor este con el plan uno tiene mejores resultados este quiero dar las gracias a todos ustedes por entrar vi que hoy entraron nuevas personas este gracias por compartir el grupo con otras personas gracias María porque ya ha sido la 100% como es dando promoción del grupo de nosotros este grupo es para ustedes siempre fue la idea mía de que iba a ser una plataforma para que los padres se puedan unir al grupo puedan compartir puedan aprender aprender uno de los otros más que nada sentirse apoyado aprendemos todos juntos yo no lo sé todo yo aprendo de ustedes ustedes también contribuyen cuando Lena habla de sus experiencias con su nena eso nos ayuda a todos saber que sí hay otras opciones de que no te los estén ofreciendo eso es porque esa persona a lo mejor está limitada en su forma de ofrecer el apoyo pero Lena está enseñando que a través de ella con su experiencia con su hijo sí se puede hacer es simplemente salirse fuera de las cajitas si Dios permite los veo mañana a la misma hora a la una espero que tengan una bonita tarde siempre agradezco su participación cuídense muchas gracias gracias María corazones y besos virtuales para todas y abrazos virtuales para todas gracias cuídense Dios te cuide